Retomo la lectura de este libro 8 de la cuarta añada en 5. Retomo la lectura de este libro 8 de la cuarta añada en 5. Retomo la lectura de este libro 8 de la cuarta añada en 5. Todo es un bainón es jalu tú creían gentei prosodoi, hapantai, kata bainón hapotú huperhautón, teón hetís legoi kata pempzai, uc han jasumponos utetei jaleteiai, ute heautoi han eie, kai garp aphees jarkes hekasta, hekaita metaxú pola, kaita eskata es jautén anaperetai, di tes de tes jamartías juses, tes men jepitei tu kateltein haitiai, tes de jepi toy jentade genomenen kaka drasai, di kejemen jestin autotuto, ho peponte katelteusat, tes de to gelaton es somata, halá dunai kaitaton e kriseos tes kat haxian, hodetes moín teio iginomenon diatú tes kriseos jonomatos delutai, todetes kakías jametroneidos meisdonos kai tes dikes hexiotai epistasiai tinumenon daimonon, utotoi kai berjusa teion, kai ecton topon ton jano jentos gine taitú somatos kaitéos usa, hojustelos ropei, hautes suksioi kai haitiai dunámenos, kaitumet hauten kosmesei hodiherketai, kanen tatón pugei, uden beblaptai gnosinkaku proslabusa kai pusin kakías gnusa, tas tes dunameis hacusa, hautes esto paneron kai deixasa, hergate kai poieseis. Ajentoi hasomatoi heremunta maten tehan hen, esto genergein aiei uc jionta. Tente suken auteen gelaten jan ha heken uc jekpanenta ude prohodon la bonta. Hei perpantaku he genergeia ten dunamin he deixe crupteisan han japante kai oion japanisteisan kai uc jusan, medepote juntos jusan. Nun mengar tauma hekei ton jendon, hek astos diates poikilias ton jekso, oion jestin egtuta glapura tauta drasai. Hei ton, e perunde ime gen monon inai, heke crupto gar han pantamorpen en hekeinoi uc jekonta, ut han huperketi ton jonton estantos gen hauto i hekeinu, ut han topletus gen, han ton jonton tuton ton japotu gen os ge genetenton, meton met jautaten prohodon, la bonton ja sukon heileke taxin. Ton jauton tropon ude sukas gedei monon inai, meton di autas genomenon panenton, e pergekastei pusei tuto genesti to metauten poienkai hexelitestai, oion espermatos ekinos jamerus jarkes estelos, to haisteton iuses. Menontos men aiei tu proteru, gentei oikeiai hedrai, tu demetautou oion genomenu ek dunameos japatu, osehen hekeinois, hen uc hedei estesai, oion perigrapsanta apto noi, kolein de aiei, heos es heskaton mekri tu dunatu ta pantahekei haitiai dunameos, hapletu hepi panta par hautees pempuses kai uden peridein hamoiron hautees dunamenes. Ugardejen hohekoluen hotiun hamoiron inai puuseus hagatun, katoson hekaston oionten metalambanein. Et un gen aiei heteshules puses, uc hoiontehen auten me metaskein usantupasi to hagatun katoson dunatai, hekaston koreguntos. Hekolutesen heks hanankes, he genesis autes tois proautes haitiois, ut hos hedei koris inai, hadunami aiprin es auten geltein estantos tukaito inai, hoion gen karitidontos. Deixis un ton hariston, gen noetoiz ton, gen haistetoi kaliston, tiste dunameos, tiste hagatotetos jauton, kai zuneketai panta heisaieet, tate noetos, tate haistetos jontaa, tameen pal jauton jontaa, tadeemetol kreei tuton to inai, heisaieiei la bonta, mimumena ten noeteng katoson dunatai pushin. Hepdomon. Ditesde puseos tautes huzes, noetes, tisde haistetes, hameinon men sukei jentoi noetoi inai, hanankegemen hekein, kaitu haistetu metalan banein, toi auten pusein hekusei, kai ug hanan kakteteon auten heautei, hemei panta estito kreiton, me sentaxin jentois huzin hepiscusan, teiasmen moiras huzan, en hezkatoi detu noetu huzan, hos homoron huzan tei haistetei pusei didonai menti, tutoi topar autes, antilambanein de kai parhautu, hemei meta tu autes haspalus diakosmoi, protumiai de pleioni esto eiso duoi tome meinasa jole met joles, haloste kai dunaton autey palin heksanadunai, historián hon jentauta eidee, tekai jepatee, proslabusei kai matusei, oion jalaestin hekei inai, kaitei paratesei, ton oion genantion, oion sapesteron tahameino matusei, gnosis gara en argestera tagatu, he tukakumeira hois he dunamis hasten estera, he hoste epistemei, toka kompropeiras gnonai, hos perdeje noera, diechodos katabasis gestin es jeskaton tokeiron, ugar geni esto jepekeina janebenai, al jananke energeza san ex jautes, kai me duneteisan menai ep jautes puceos de janankei kai nomoi mekri sukes jeltein. Delosgar auteyi tuto. Auteyi deto jepekses para dunai autem palin hanadramusan utos kai sukes jenergeia. Ton men met jauten tade teide, tade pros jautes jetea tonjonton, tais men para meros kai cronoi ginomenu tuto iutu, kai jento ikeironi ginomenes epistropes prostahameino, teide legomenei tupantos inai, tomet jento ikeironi helgoi gegonenai, apateide kakonjusei teoriai te perinoiein taup jauten, hexertestai titon pro autes aiei. He jamadon atonkai jampo, lambanusei menjekeiten, koregusei de jamajen tauta, e perper jamekanon geni, mekai tuton jepaptestai sukei jusei. Ogdon, kai jekle paradoxan tonjalontolmesai topainomenon legein sapesteron, u pasa ut he hemetera suke jedu, al heztiti autes jentoi noetoi aiei, tode jentoi haistetoi he kratoi malon, de he kratoito kai toruvoito. Uk heaie haistez in jemin inai jonteatai totes sukes jano. Tote garjerketai es jemas to noeten, hotan jes haistez in jkei katabainon. U garpan, u ginetai perijotium meros sukes, ginnoskomen, prihan es jolenten suken jkei. Ogionkai jepitumia, entoi jepitumetikoi menusa u ginnosketai jemin, al jodantei haistetikei, tej jendondunamei, jekai janoetikei, antilabometa jekampo. Pasa garsu keje keiti, kaitu kato prosoma, kaitu janopros nun. Kajeme jole, kai jolut, tej jautes mereito prosto, somato jolon kosmei, jupere kusa japonos, jotimet ek logismu, os jemes, halanoi, josje tegne u bulewetaito kato autes kosmuntos joti jolu. Hai den merei ginomenai, kai merus jekusimen, kai jautaito jupere kun, as koloi de tei haistesei, kai antilepsei polon antilambanomenai, tonparapusin, kai lupunton, kai taratonton, jate u epimelontai merus, kai geleipus, kai polaje contos ta halotria kukloi, poladehon epieitai, kai gedetaite kai gedonee epaptese. Todes esti kai janedonon, hontas proskairus gedonas, hede diagoge homo ia. Bueno, ahí termina el libro octavo de la cuarta aneada. Seguimos después.